Los empáticos más bien sienten emociones sientes mucho amor es amor sexual y romántico no, no es cierto por ella no, eso no es es muy embarazoso para ti hola hola soy Alimix el DJ de las máscaras ella es Rocket Frida les traemos las efemerías de la espiral del tiempo para que no se vayan a enredar les explico a los que vieron el 23 de abril las efemerías del posible nacimiento en esa fecha y la muerte de William Shakespeare eso fue por el calendario Juliano o Juliano pero por el calendario Gregoriano que es por el que nos regimos nosotros ahora es hoy 3 de mayo les mandamos un cariñoso saludo a nuestros amigos salseros de La Ruta del Sabor salsa y timba ser o no ser esa es la cuestión es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras el destino el destino es el que baraja las cartas pero nosotros somos los que jugamos i'm dreaming of a white christmas mohammed ali dijo un día robinson es el rey es el mejor es mi ídolo we all live in the yellow submarine yellow submarine yo soy de esta generación vivo dentro de un televisión buscando siempre la conexión get up get on up get up get on up get on up get on up like a sex machine I feel good I feel good I lose that one now el día mundial de la libertad de prensa se celebra el 3 de mayo para promover y garantizar el derecho de los periodistas a informar cualquier hecho ejerciendo libre y responsablemente su profesión con la libertad de prensa la libertad de prensa la libertad de prensa la libertad de prensa bien obligando a la libertad 거�ài quiero Chau yo